El santuario que da un hogar definitivo a animales rescatados de las granjas. Hoy la paz del amanecer se rompe por los últimos arreglos en un cobertizo nuevo. Hay mucha expectativa, hoy llegan nuevos habitantes al hogar The Wings of Heart, ¿Quién vendrá? A media mañana llega el transporte de Ruth y Manuel. Tira, tira para atrás. Vale, ya, ya, es verdad que está al tejado. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Son una vaquilla negra y un toro blanco que han sido rescatados de una ganadería de toros de Lidia. Tienen un mes y medio y se han librado del cruel destino que les tenían preparado, sufrir en un encierro y morir en la plaza. No, que no aprendan cosas. Ajá. En cuanto a que empiecen a aprender y vean la distancia… ¿Pero aprender qué? Que si nos dan nosotros salimos corriendo… Eh, a tocaros, por ejemplo, ¿sabes? Que no aprendan a jugar a toparte. Sí, nada… Prueba superada. Ya tenemos a Ruth y Manuel en el cobijo donde pasarán los primeros días adaptándose a su nuevo hogar, sus nuevos compañeros y su nueva vida, alejados de la crueldad. Eduardo, Pablo y Laura respiran aliviados. Ruth y Manuel aún no lo saben, pero aquí vivirán libres y estarán a salvo. Ruth y Manuel. Por primera vez, una organización de derechos animales ha salvado a dos toros de Lidia. Queremos lo mejor para ellos y necesitamos tu apoyo para darles una vida digna y para mostrar al mundo que los toros no nacen para sufrir en manos del hombre. Wings of Heart Sanctuary. El mundo os quita vuestra libertad. Nosotros os la devolvemos.